Amigos de La Razón Chihuahua, esta tarde aquí en el hermoso Valle de Allende, platicando con el alcalde municipal Jesús Horacio Soto Armendariz. Precisamente a nuestras espaldas, presidente, tenemos el nuevo edificio de seguridad pública y es algo que nos llama mucho la atención porque mientras que muchos presidentes municipales del estado de Chihuahua todavía no arrancan la obra, todavía están esperando los recursos, pues quién sabe cómo le estás haciendo tú, pero así es, ¿verdad Jesús? Ya tus obras ya encaminadísimas y muchas ya terminadas. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos los que nos escuchan y decirles que hemos tratado de hacer rendir el peso que nos llega, con el apoyo del señor gobernador, hemos tenido mucho apoyo de él y hemos tenido varias obras, esta es una de ellas. Y es que ya urgía el edificio anterior que estaba precisamente pegado a la presidencia municipal que ahora también ya se encuentra en la construcción del nuevo edificio, pues ya era vetusto, ya daba mal aspecto para la población de Valle de Allende e incluso atentaba hasta contra los derechos humanos de alguna manera. Claro que sí, ya que eran unas oficinas prestadas por la presidencia para la comandancia y ya no tenemos ahorita presidencia, vamos a hacer la presidencia nueva también, el edificio nuevo, ya que necesitamos un edificio mejor. Sin duda un alcalde de acciones, Jesús Horacio Soto, ha demostrado que bueno, pues en los primeros ocho meses de su gobierno, pues ya las obras cristalizadas. En esta inversión, ¿cuánto se llevó de recursos este edificio? En esta inversión se metió 600 mil pesos, ya que era un edificio que tenía más de 40 años, que no se usaba, que era del municipio y le dimos el lugar que se merecía. Pues es digno de destacar amigos, porque normalmente en muchas administraciones municipales se habla de que cualquier edificio se lleva dos o tres millones de pesos, el presidente municipal de Valle de Allende, Jesús Soto, bueno, haciendo lo propio para rendir los recursos y continuamos con este recorrido de obras esta tarde, acompañados del presidente municipal de Valle de Allende. Gracias. Muchas gracias. Gracias.